saludos amigos y amigos y bienvenido al canal y son muchos de ustedes que tienen monedas con errores y desean aprender un poquito más sobre estos diferentes tipos de errores y en este caso estaría hablando de cuatro tipos de errores de clip planchet o sea recortadas este tipo de error y cuánto valen de hecho las planchas recortadas son tipos de monedas con errores que exhiben por decirlo así mordidas planas o en alguna forma media luna extraídas del lado de una moneda pero antes les quiero mencionar que si usted le gusta mi canal o es la primera vez que me escucha pues los animo que se suscriban y activen la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo y de esta manera nunca se pierden de ninguna información numismática como este tema sobre los errores de clip planchet y les diré que si bien no son necesariamente monedas raras de valor excepcional siguen siendo bastante fascinantes estas monedas de errores en forma de media luna que incluye cuatro tipos de monedas con este tipo de errores de planche recortada pero tal vez se pregunte cómo ocurrió estos extraños errores de la casa de la moneda de los eeuu o cuánto valen aproximadamente estas monedas con este tipo de error como distinguir un planche recortado de una moneda dañada pues le diré que las planchas recortadas o clip planche reconocen cuatro tipos distintos tal como es el clip de bordes recto y hay un borde recto en la moneda donde se cortó mal otro tipo diferente es el clip curvo debido a un área en forma de media luna donde falta el metal ni la moneda tiene un borde con cabo en forma de curva también existe otro tipo que es el clip irregulares y el borde posterior de la tira de metal pues parece irregular lo que le da a la moneda un borde irregular y hay otro tipo de clip que es el que le dicen y hay dos clips curvos en lados opuestos de la misma moneda recortada lo que lo que crea la apariencia o sea un tipo de error muy inusual pero como es que sucede este tipo de error o de errores bueno la casa de la moneda de los eeuu acuña millones de monedas perfectamente redondas todos los días pero a veces las largas tiras de metal en blanco se introducen mal en la prensa de corte que corta la tira en piezas redondas del metal o las planchas en blanco si las hojas de metal están desalineadas con el dispositivo de corte entonces los espacios en blanco cortados de la hoja no serán perfectamente circulares lo que resultará en una moneda de error de parte de la casa de la moneda si el punzón se superpone al borde delantero del metal forma un clip recto o irregular dependiendo del punzón que acuña el lado de la hoja del metal o el borde posterior pues entonces determina qué tipo de clip se crea en este punzón erróneo cuando un punzón acuña un área de la tira de metal que se superpone a un agujero de un punzón anterior entonces crea un clip curvo pero cuánto vale las planchas recortadas bueno amigos y amigas los valores de los errores de bordes recortadas están por todas partes y la mayoría de los clips modernos tienen un valor o sea de monedas modernas tienen un valor de entre 5 dólares a 10 dólares pero mucho vale mucho más pero vamos a aclarar algo y algunas monedas son más comunes que otras el valor de las monedas de estos errores de planchas recortadas dependerá de qué tan significativo es el error recortado en qué monedas se encuentra el error la condición general de la moneda con dicho error así que estos puntos son bastante importante a la hora de dar valor a la moneda con este tipo de error aunque le diré que estas monedas son escasos y son muy buscados por los coleccionistas y al igual que otras monedas de errores pues los valores de los clips curvos irregulares rectos van a variar dependiendo los méritos de cada pieza individual no podré dar todos los precios de todas las monedas ya que son demasiadas bueno pero para les voy a mostrar para que tengan alguna idea de algunos precios aproximados dependiendo las condiciones de la moneda de la magnitud del error independientemente de si una moneda individual muestra un borde curvo recto o irregular así que veamos alguno de estas monedas y sus precios no 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 vídeo que les pareció la información y los precios aproximados bueno agradecería un comentario y también si tienen la oportunidad agradecería que compartieran mi vídeo en sus redes sociales bueno para que lleguen a otros hogares les recuerdo que les dejo varios links en la cajita de información aquí abajito del vídeo y también les dejo algunos vídeos muy parecidos a este tema bueno para los curiosos muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye